Clara Lago se argentiniza, la actriz ha cambiado hasta de acento para protagonizar junto a Leonardo Sbaraglia al final del túnel. Yo estoy satisfecha porque las críticas en Argentina dicen que está muy logrado, porque yo llego a un punto en el que los matices ya son muy difíciles de distinguir para mí. Berta irrumpirá en la vida de Joaquín, un hombre que está anclado a su silla de ruedas y al borde de la depresión. Habla de la posibilidad de la superación, de la posibilidad de tener un nuevo proyecto en la vida, de poder pujar, de poder sacar la fuerza de algún lado. Un atraco minuciosamente planeado y un testigo que intenta frustrar el plan de lo que está ocurriendo justo debajo de su casa. Partí queriendo contar la historia de este tipo, que empieza casi muerto y viviendo en lo subterráneo y termina de alguna manera volviendo a encontrar lo que creía que no iba a encontrar nunca en su vida de nuevo. Una película rodada entre España y Argentina, donde la peor parte, según el director, se la llevó a Sbaraglia. Tuvo que arrastrarse por todo ese túnel 40 veces, lastimado, con el túnel lleno de humo y saliendo del otro lado. Y yo le veía la cara, pobre Leo, y decía, por Dios, tengo que hacer otra toma, ¿cómo le explico? Un tráiler que mezcla varios géneros y que podremos disfrutar el próximo 12 de agosto en los cines españoles. Imagínate que estás en un pasillo muy angosto con dos puertas.